En el arco, aparte de la varita Hombre, no necesitan más sanación porque, primero, no has llegado todavía a Talandre Que seguro que te va a pedir muchas más curas No has empezado a hacer challenge, seguramente, no sé, me lo invento, eh, porque a lo mejor sí Pero si no has llegado a challenge level alto, también necesitarán más curas Eh, y es que el arco es una locura, o sea, el arco, mirad El arco Dime, Zeus Varita Voy, te lo busco y te lo pongo ¿No lo has encontrado tú? Le puedes dar, eh, dale Zeus al botoncito donde pone SA en morado Hay un iconito por aquí por la pantalla, creo que está al lado derecho o algo así Pincha ahí y te sale en la tienda con los personajes Cámbiate Si tienes pasta, ponlo directamente, si no avísame y te lo cambio Claro O sea, el arco nuevo, vale, con la especialización de skills Mirad, tienes el healing touch, vale Que te da muchísima sanación Vale, el healing touch lo que hace es recuperar aún, o sea, continuamente la vida de un amigo 28% del base damage Más 4 durante 6 segundos Es como una recuperación pasiva Que puedes reducir el coste de... el coste de... O sea, de tiempo, vale La duración que dure más, 6 segundos Y además aumentar más aún el 100% del base damage Más 10 por stack, o sea, estás recuperándole vida constantemente Vale, y además puedes reducir el coste, que eso me da igual Luego tienes el... La flash arrow creo que era, sí La flash arrow que ahora es una flecha que puede dirigir a un compañero y darle cura Vale Aparte aumentar los efectos Tienes el purifying touch, vale, que lo que hace es quitar los efectos de CC Vale, y además tienes... si tienes aplicado el... Si aplicas el healing touch al... al... al compañero que lo tiene Le remueves absolutamente todo, lo que tenga de maldiciones y todo Vale Y luego tienes el natural blessing, que también incrementa el health regen de todos los miembros de la party Vale, y aparte le puedes meter más curas aún Vale, y reducir el 3 segundos Y por supuesto el blitz, que era el que duplicaba una skill Que antes no se podía duplicar curas Pero ahora le han metido esta opción Que lo que permite es duplicar el healing touch, el purifying touch O sea, puedes duplicar todas las curas del... del arco Con lo cual tienes 1, 2, 3, 4 y 5 skills Que te... que te... que te hacen sinergia con el... con la varita bastante salvaje O sea, muy bestia, vale Y aparte, sumale luego evidentemente las de varita Entonces ya con esta combinación es el healer puro Y por supuesto es el healer que más cura con diferencia Pero healer puro, vale No pidáis... no pidáis DPS O sea, esta clase DPS no haría Vale, es healer puro Luego por otro lado, el staff varita lo que hace es que tiene más DPS Entonces puedes combinar ese healer como un healer support O sea, varita baculo es el off healer Y este sería el healer El heal DPS Hombre, es que un healer en teoría no tiene que hacer DPS Si juegas de healer, eres healer No... no DPS No No deberían de pegar O sea, yo en mi punto de vista, vale Que esto es toda opinión mía Prefiero tener un healer que me levante completamente Me levante completamente Hombre, le veas con las skills de maldiciones de la varita O sea, con la varita solo para levear va sobradísimo Pegarle todas las marcas y explotar todas las... Todas las marcas Revientas parties enteras de mobs Con 8 o 9 mobs te haces un tren y puedes limpiar súper rápido No, te las subes Si una cosa no quita la otra O sea, tú ahora mismo, tal cual está pensado el juego, vale Tú te tienes que hacer varias builds O sea, yo por ejemplo aquí, fíjate, tengo las de PvE masivo Vale, para tanque Que aquí hay muchas skills que no uso en PvP Vale, pero las tengo leveadas al máximo Luego tienes la de PvP Que tienes diferentes skills que también las tengo leveadas al máximo No, 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 no tardan mucho O sea, subirte tienes que levearte prácticamente todas las skills O sea, solo tener una barra de skills aquí abajo Y decir que esto es lo que te tienes que levear Hombre, es un poco... Nerf en ese aspecto, ¿sabes? O sea, tienes que subir todas las skills que vayas a usar En combinación con las diferentes O sea, el juego ahora se ha inventado ¿Vale? El juego se ha modificado Para que tengas que llevar varias builds No puedes llevar una build para todo Porque no la hay, una build para todo Entonces vas a tener que llevar Tú en tu caso, pues yo llevaría una de PvP ¿Vale? Masivo Otra de PvE masivo Para reventar y para limpiar Y tal Y otra de PvE instancias Que es donde me meto el healing Yo no llevaría healing nada más Que para la de PvP y la de PvE instancias En PvE masivo no me llevaría healing Llevaría auto-healing y ya está No llevaría healing en área Ni nada de eso, no necesitarías ¿Vale? Y luego si fuera el healer El healer que te comentaba Pues me subiría skills de arco en área Como son el tornado Como son las skills que revientan de arco ¿Vale? Y quitan muchísimo Y esas me las liberaría para farmear en área Y luego me pondría una build para distancias Y otra build para masivo De PvP Pero tienes que subir muchas skills Eso 100% vamos O sea, ahora mismo hacerte una build para todo Es perder el potencial de cada clase No te puedes hacer una build para todo Con los modificadores es imposible hacerte una build para todo Y si te la haces Pierdes muchos beneficios Con respecto a diferentes puntos del juego O sea, el juego está ahora mismo pensado Para que tengas diferentes Diferentes builds Antes no Antes era más fácil En épico a nivel 5 ¿Vale? O sea, en morado a nivel 5 Buenas, buenas ¿Qué tal, Bimanu? ¿Cómo estamos? Con el combo de slip Que asegura críticos los explotas Claro Lo que te digo O sea, limpiar ahora mismo con la varita No necesitas el báculo O sea, puedes limpiar perfectamente con varita El báculo, por supuesto Farmea mucho más ¿Dónde va a parar? O sea, si yo voy con varita y báculo Evidentemente en PvE Es mucha mejor clase varita-báculo Que arco-varita Por supuesto Pero en PvE En PvP Es mejor clase para hacer daño No para soporte a la party Para soporte a la party ahora mismo El arco El arco-varita Dios mío Te levanta lo que quieras Vamos No, no va a haber un tier 3 Va a haber un tier 2 O sea, va a haber más equipo de tier 2 diferente Pero tier 3 no No me acuerdo que está haciendo Ah Vale, ya me he leído a las skills, ¿no?